¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda Sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonideros TV, Ciudad de México. Y ahora, que llore, que llore, que llore esa guitarrita. Y el viento vuelve a ser como ayer, y el viento vuelve a ser como allí, como aquellos días, como aquellos días, en que yo vivía, con tu amigo y mi amigo, Tema dedicado para el Gabo, de los Reyes y Sacalgo, por ser el día de su cumpleaños, de parte de Claudia Yogo, y de Sonido Mordor. ¿Cómo dice él? Para Carlitos Ortega. Con el sabor de Sonido Mordor. Y el viento vuelve a ser como ayer, vuelve a ser como ayer, vuelve a ser como ayer. Como ayer, como aquellos en que yo vivía, en que yo vivía, en la colonia argentina. Y la madre mía, como aquel entonces, tan solo era un niño, en esa pobreza, que feliz yo era. Y el viento vuelve a ser como ayer, y el viento vuelve a ser como ayer, para sentir como ayer. Con tu amigo, con tu amigo y yo, con tu amigo y yo. Suéltala Y los carnalitos de la 21 El Borbo, su organización crisis Pedro Quimbrano Ayo, Irving, suéltala Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mí, yo y yo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Con el sabor de sonido gondo Como aquellos días Cuando yo vivía Aza para Familia, Telerín, Omar, Barrio, Guito San Juan Colcoacán Vallejón del Mosquito Mira nada más que pianito Aza para Natali del Pentágono Eduardo Pineda Eduardo Pineda, comandante Ella es Beren Ella es Beren Oh my God Suéltala Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Chicos con la, para Picuano En Canadá Pancho Loco, Ceci Feo, Lucas, Fanny Oscar, Kiko, Fercho Darío, Luis Pomblano Y mi chamaco, el Chore En que yo viví Con tu amigo yo Y la madre mía Se llamaba el entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza En esa pobreza Y yo era viento Para los angelitos el chatro Como ayer es para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia El comienzo de mi historia Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días Como aquellos días Con ritmo y sabor Simplemente lo mejor Zafiro y Mouse Como aquel Santa Rosa en la Cuapa Tan solo era un niño Y en esa pobreza Y yo era viento Viento vuelve a ser Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Y ahora Y ahora Vaya, Pipi Vaya ¡Ai, Pipi! ¡Ai, Pipi! ¡Ai, Pipi! ¡Ai, Pipi! hasta para subir el angelito de la salsa vuelve a ser como ayer para el famoso chamoy sanmiguel y zapalapa en la madre mía entonces y los creyentes los creyentes y la guaja y la familia para sentir el comienzo de mi vida el comienzo de esa historia esa noche con el sabor de sonido connor en el que yo vivía pasa para toda la pandilla rumbera para Mapper, Jacker, Rekulhuacán, Chespiro, Dávila, Rosendo, Mónica solo era un niño Evelyn esa pobreza que feliz yo he David y Cona, Génesis como ayer para el comienzo de mi historia Coquetos 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 Suéltala Co Organización pero desmirada organización Crazy y Pequeños Mases Vuelve a ser como ayer Vuelve a ser como ayer Ya llegó la chaparrita Luisa El famoso Cristo Pero ese Cristo no es de Izapalapa Ese Cristo es de Santa Julia Como ayer para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia ¡Suéltala! ¡Vaya sonido!